Esto no es radio por 99. A más de un año, el equipo que nos acompaña, quizás dos de ellos ausentes, porque la presencia de Dios no la había traído aquí con nosotros, la bella Jenny Blanco y el intelectual Juan Carlos Alvelo, la cual nos honra su amistad. Y nosotros le damos y admiración, como debe ser. Y ambos faltaban, y de manera magistral, como siempre, Martínez Brito había previsto lo que ayer habíamos dicho, y en este caso, Ernesto Jiménez y Pedro Manuel Casas habían hablado del por qué se gasta un dineral en un colegio caro, aún pueda suceder la cosa. A más de un año, amigos televidentes y oyentes, Brito, el niño Jaron Almanzar Cabrera, quien fue asesinado en una escuela, no por tres amiguitos, por tres delincuentes, porque son delincuentes a más de un año de la muerte de este joven, de este niño, luce ser, porque ayer le dimos seguimiento y le vamos a seguir dando seguimiento a los casos que en este país son olvidados. Este niño, que ahorita lo van a ver en YouTube, el editor estrella DP lo va a colocar, Jaron Almanzar, asesinado por tres amiguitos, se va a determinar que no va a pasar nada, que según la información que tenemos aquí a más de un año, la Procuraduría General Administrativa rechaza en su totalidad las pruebas presentadas porque dice que no tiene datos coherentes y que ni la maestra ni el plantel tienen culpa de eso. Se está esperando y le estoy haciendo un llamado a los jueces que van a determinar el juicio al fondo qué va a pasar. ¿Cuál es el ejemplo que usted está mandando a las escuelas donde nadie tendrá una responsabilidad sobre la muerte de ese niño de apenas 12 años? ¿Pero por qué no son llamadas a la escuela? La profesora María Celeste Mejía, la orientadora Ruth Moreta y la directora Norma Domingo Ascensión. Ninguna de las tres, hermano Brito, ha querido ser llamado por el tribunal no han sido suspendidas ni tampoco han sido interrogadas. Ese niño de apenas 12 años llegaba a su casa un día llegó con el hombro casi desprendido por un mochilazo que le dieron unos días sin poder levantar el brazo la madre fue a la escuela Liceo de Panamá que es el lugar donde le quitan Escuela República de Panamá la madre allá dice la directora la profesora y la orientadora abro paréntesis según la información de los abogados que llevan el caso es que hay no hay muchas pruebas que lamentablemente eso fue conflicto entre niños y que eso trajo un deselance final ¿cómo es posible que siempre hemos dicho que la preocupación ahora de tener un hijo un sobrino una sobrina en la escuela es que a ti te llamen usted no quiere tener más correderos que usted sentado ahí hermano Martínez Brito dice colegio llamando hermano usted una vez el corazón usted se dispara coño algo pasó y usted sabe que usted le diga venga que su hija ha sido asesinada porque en la escuela lamentablemente decía la compañera Johnny Estrella que quizás la gente la tomen a ella como estúpida en la conversación o la opinión que ella da pero casadas sin embargo le digo no no puede tomarte estúpida es que debe ser así cuando Johnny hablaba de detectores de metales en las escuelas usted sabe que un director de la policía escolar hermano Hanser Jiménez y los amigos televidentes Brito lo que él me mostraba que la habían encontrado en las escuelas pero no podían ser sacados y que por un derecho internacional fue el código de menor pero mira bombas lagrimógenas servillanas puñales molotov todos los días en las escuelas navajas navajas pero el animal porque es un animal prepotente arrogante hasta el famoso que vota quien sea del ministerio de educación cuál es el compromiso con ese señor Luis Abinader el ministro de educación Ángel Hernández vota diputados vota senadores el presidente va hoy hoy a educación y a una patada mira me vengo a mí a disparar que es un hombre prepotente me dice que milagro que lo tiene ahí no sé por la propia milagro usted que está en su casa pero está bien vamos para adelante sigan poniendo chicle ya él va a cantar una sentencia en el TC para enseñar a la institución como que si es que él quiere él va a decidirlo pero ese señor pero ese señor está en charlatán que decía que dice que los profesores en las lagunas que tienen es por la poca preparación y que tienen que seguir preparándose es verdad yo lo comparto pero la universidad de él es que forman los profesores es que le dan la preparación técnica entonces si no sirve es tu universidad que no sirve porque tú lo preparas ahí usted sabe los años de contrato que tiene el señor Miguel Hernández con el estado desde cuando Danilo por eso llevó los libros en primero para allá por eso llevó los libros en primero para allá para su universidad ese señor no ha dicho nada sobre eso pero cuál de los dos milagros que lo tiene ahí milagros milagros el tibosh ah pues tiene poder pues bastante ese canchachaneo viene de cuando milagros en la zeta y de ahí viene con el canchachaneo con ese hombre prepotente arrogante ah pero no tiene responsabilidad ni el ministerio de educación ni tiene tampoco responsabilidad eh la profesora Gaby la madre va y le dice mi niño tiene el brazo hinchado no puede levantar y la directora la orientadora y la profesora del niño no hace nada tolen que al primer llamado de atención de una agresión ya se debió buscar eh una solución con un orientador con el profesor ver que está pasando con los padres de ese niño que está agrediendo genial Gaby o sea oiga lo que usted acaba de decir es que la madre iba todos los días al segundo día antes de mayo va otra vez la madre de que el niño tiene un diente flojo y tiene el ojo hinchado vuelve otra vez la directora que como dice que no hay que llamarla que es Norma Domingo Asensio la orientadora Ruth Moreta y la profesora Celeste María que no querían entregar a la profesora acuérdate no querían la directora tapándola cuando el niño duró casi dos días el pobre recuerdo ese caso en una cama sin levantarse te diste cuenta con un trauma cradioencefálico que le causó al final la muerte de hemorragia interna eso es que el tercer día es que el muchacho llega a la casa con un chinchón de este tamaño las tres profesoras sabían lo que había ocurrido no fueron capaces de llevarlo a su casa de llevarlo a un médico si no es es que la madre ve pero que tiene algo porque eran los acosos los bullying los golpes le rompían los cuadernos le cojan el desayuno le robaban su cuarto yo no quiero revictimizar pero cuando usted ve ese rostro de ese niño que hoy no está un muchacho de apenas 12 años ¿y por qué era el bullying? no porque porque en los colegios se aplica al igual que en la vida en general la ley de los más fuertes la ley de los más fuertes pasa que hay niños que lo cogen de San Bajo ¿qué pasó Juan Carlos? no era uno ante tres que le daban 11 y 12 años la niña el muchacho se desmaya el 23 de mayo se desmaya la madre lo lleva a una clínica una clínica yo no ese niño hay que llevarlo para el hospital de Trujillo todavía yo le llamo así el Robert Reed Cabral que creo que fue en honor a su hija que él puso el hospital ¿verdad? Angelita 20 días entubados entubados y murió Pedro Manuel Casas acaba de explicar lo que le encontraron el cerebro totalmente roto los pulmones explotados ¿por qué llega esto? se cansaron de darle tanto golpe que la muerte sucedió porque lo tiraron de la escalera lo empujaron así en recreo él bajó de la escalera y cayó pero cuando cae los otros dos porque como pueden ser estudiantes son tres delincuentes cogieron unos tubos y le cayeron a tubas en pleno son unos animales nadie hacía nada ahí le cayeron a tubasos por eso el muchacho llega a su casa incluso él se acuesta quizás con todos esos golpes por dentro después de 20 días muere dieron al manza y hoy me destapan los abogados de que el tribunal administrativo porque ellos han puesto una demanda al ministerio de educación al plantel a los profesores ya han sido llamadas los profesores todavía es la hora que los profesores dicen que no conocen cuáles son los padres de esos niños no se sabe el interrogatorio de la cámara y se determina de que ni los profesores ni el plantel ni el ministerio de educación hasta ahora mismo no sé si fue que yo lo dudo que hayan formado una querella como estábamos hablando ayer del caso de la zona franca débil si no se toma y a los jueces o a los jueces le voy a hacer un llamado de corazón de padre hay que hacer un ejemplo de sangre les decía la madre iba todos los días a notificar que el hijo estaba llegando golpeado si pero los papás que se rieguen o sea de verdad o sea hay necesidad de padre amigo de la escuela donde está de esa escuela ella iba pero quizá iba como muy tranquila y muy pacífica porque mi doña a los papás ten pendientes y si tienen que regarse y quizá ponerse hasta alterados para cuidar a sus hijos háganlo porque al final ustedes son los responsables yo agradezco que yo tenía una mamá que a todo pegaba el grito al cielo porque a veces porque la en general rechaza la demanda toda luz sin justificación de derecho donde también dicen que el ministerio ni la profesora tiene responsabilidad no han sido llamados profesores pero el otro día la escuela se cierra pues no por la muerte del niño una actividad que había de refresco y un compartir pero la sociedad de padre amigo de la escuela tiene que reaccionar porque mañana puede ser uno de sus hijos pero que esos tres delincuentes como tú le llamas que tiene toda la razón ataquen y además habrá que ver entonces porque hay detrás de eso que la justicia no quiere reaccionar como debe porque se supone que todo el mundo tiene que ser llamado tú el que tiene que ver con eso y los padres tienen un nivel de responsabilidad todos los psicólogos han dicho que el niño que hace bullying es porque lo aprende en la casa lo han dicho los psicólogos yo me lo estoy inventando esas casas deben ser intervenidas también que incluso no solo la escuela sino la casa de esos niños yo pido y lo esperaba ayer no sé si está en las redes una de las participaciones más geniales como tan genial que siempre ha tenido el señor Alvelo todo el mundo me ha llamado que hay que sacar ese corte en íntegra sobre el llamado que usted había hecho a la asociación feminista ayer eso impactó a la sociedad porque fue un llamado sobre esa muerte de esa niña pero ayer me dijo Pedro José Duarte Canaán sobre tu declaración ¿sabe que cómo habla Pedro Duarte Canaán? la acción del colega Brito ellos hubiesen tomado yo someto hasta los carros de la zona franca todos y los vamos soltando poco a poco porque todos tienen que estar sometidos en este caso ¿qué pasa? que no han sido llamados que los profesores no tienen porque ese llamado ni la profesora porque son los tres él se le acercaba a su profesora vamos a mencionar para pasar la palabra con Brito entonces esto es una situación preocupante porque denunciaba Casals que se le está dando prioridad a los niños haitianos en ciertas escuelas y entonces ahora tampoco se le puede garantizar la seguridad a nuestros niños en esos planteles y que la maestra en ese momento se quiso la directora rehusó recuérdate a dar los nombres de los niños que le estaban dando que en ese momento la mamá lo pidió y oye pero no que de esas cosas muchachos no sabemos cuál era pero los profesores sí sabían cuáles eran los menores que le estaban ya de hace tiempo agrediéndolos él había dicho que no quería dar los nombres que no podía pero era fecha que los abogados no tienen la la y entonces la cámara que se le llama yo no tenía la entrevista que pasó ahí que dijeron los muchachos y permiso maría celeste la profesora porque tú mencionaron tres personas el hijo de nosotros se acerca a la profesora diciendo y ella veía lo que pasaba en el aula no hacía nada la orientadora donde el niño iba cada rato y lo llevaban y la directora esas tres personas son los testigos no sé hermano Brito qué es lo que está pasando en la justicia dominicana y el llamado es que en dos semanas o tres el temor que tiene la familia y que tiene la sociedad y que yo le estoy diciendo que la muerte de ese niño hoy los jueces se echasen todo por todo y dejen eso archivado a mí me gustaría saber cuál fue la acción que le rechazaron porque como tú hablas del tribunal superior administrativo tendría que ver cuál es la acción que ellos incodaron ante el tribunal superior administrativo porque no es un tribunal penal y qué es lo que sucede entonces o lo que está sucediendo en el tribunal penal hay que conocer un poco la idiosincrasia de la zona y de la escuela en específico la Panamá yo estudié frente a la Panamá en el colegio de Santa Teresa está el el parque Osama que la gente le dice que Osama te va porque era una prostitución permanente en ese parque en medio de colegios está el San Martín de Porre está el Santa Teresa está la Panamá y entre otros está en la Venezuela y la zona el colegio tiene la particularidad de que los niños de ahí no tienen control desde aquellos tiempos no estoy hablando de ahora desde aquellos tiempos las peleas se daban siempre con cuchillo machete y piedra ahí nunca ha habido control en la Panamá es una escuela grande que alberga muchachos que vienen de todos los sectores de la Venezuela para adentro para allá desde el club de los billeteros hacia acá ahí está el barrio de las enfermeras está parte de los minas están diferentes sectores que convergen donde hay muchísimos problemas en los hogares donde esos muchachos van a la escuela regularmente si quieren porque salen de su casa para ir a la escuela porque le da la gana o porque a lo mejor en la escuela tienen negocios ese fue uno de los primeros de las primeras escuelas donde yo supe de ventas de estupefacientes por parte de los mismos estudiantes y cuando tú ves una maestra o una directora que por temas políticos no quiere hacer las denuncias del lugar porque nadie quiere que le hagan un expediente en su escuela porque como es una posición política siempre hay quien está esperando tu posición entonces como no quieren bajo ninguna circunstancia que salga un expediente de tu escuela ocultan este tipo de cosas sin embargo y con esto concluyo la responsabilidad penal es personal es cierto que por ejemplo la maestra puede que no tenga una responsabilidad penal específica sobre lo que le hicieron a ese niño pero la responsabilidad civil si la tienen y los padres hay condiciones que pueden darse para si tener responsabilidad penal porque hay que ver con que le dieron a ese muchacho y de donde lo trajeron y quien se lo dio quien se lo dio con lo que le dieron a ese muchacho entonces habría que verificar y me comprometo contigo Tolentino hacer la investigación sobre que está pasando en el tribunal penal primero condenar al estado dominicano del presupuesto del ministerio de educación de la república y al ministro hernández de su patrimonio personal a pagar a favor de los demandantes ahí hablan del padre y de la madre indemnización por responsabilidad patrimonial del estado por la suma de 100 millones por conceptos de indemnización por los daños y prejuicios morales generados por la muerta o consecuencia de violencia escolar y se la rechazaron y se la se y la ve condenar al estado dominicano del presupuesto del ministerio de educación por esas dos cosas hasta el momento el tribunal administrativo mira ve eso para que termine el quibrito termine la idea para que me diga ¿por qué la parte administrativa? mira es que el tema en este caso yo creo que tiene mucho que ver con la con lo que ha sido la costumbre en la república dominicana en la que no existe ese gran apoyo de parte de los jueces en cuanto a lo que tiene que ver con responsabilidad civil en una situación como esta la gente no le gusta que uno compare pero con otras cosas le encanta compararse con Estados Unidos a un muchacho le pasa algo en una escuela y el Estado tiene que pagarle todos los millones del mundo a esa familia porque al fin y al cabo ese muchacho estaba en la escuela bajo la responsabilidad de los directivos de esa escuela y del Estado pero repito es el mismo Estado que nombra a esos jueces y son jueces que regularmente tienen vinculaciones con el Estado y yo no digo que no sean serios los jueces del tribunal administrativo han tomado han tenido y han evacuado sentencias muy importantes en la República Dominicana pero siempre ha habido el temor de condenar al Estado por condenaciones civiles valga la redundancia mira hay que explicar algo por lo que tú muestras ahí Tolentino eso se trata de una demanda administrativa y en un caso como este hay un adagio principio principalmente del derecho penal que es que arrastra a lo civil si no hay una condena penal no te van a dar una condena civil a menos que la acción penal esté extinta y por tanto la única vía de persecución de la condenación del hecho sea por la vía civil administrativa que significa esto que el tribunal administrativo estamos hablando ya en derecho puro y duro el tribunal administrativo no puede condenar sobre un hecho penal que es un hecho penal la muerte de ese muchacho o sea que usted está pidiendo indemnización pero antes de yo pedir indemnización al Estado tengo que demostrar que el Estado fue responsable y tengo que demostrarlo por un tribunal penal si el tribunal penal condena a esos niños pues la autosia demota que fue claro muerte violenta por eso no se puede poner penalmente penalmente sí entonces el penal que hace hay dos formas de tú solicitar la indemnización por vía civil o por vía penal en cuanto tú eres creyente tú tienes un actor civil ¿qué es el actor civil? es que aparte de yo creyerme con el ministerio público el actor civil es la parte pecuniaria donde yo digo soy creyente pero yo por la vía como yo no soy fiscal yo no puedo pedir condena yo me adhiero a la acusación del ministerio público pero como soy actor civil yo pido indemnización ahora si no voy por la vía penal digo que descarto la vía penal entonces tengo que ir a juicio administrativo civil para pedir la indemnización y la condena del hecho entonces lo que creo que aquí y eso y eso sucede mucho porque hay que tener mucho expertise para eso es que ha sido una mala elección de vías de derecho dígase que antes de irse al tribunal administrativo debieron perseguir lo penal con un fiscal que debe estar encargado me imagino de esa investigación en el ministerio público aparte también hay un departamento de educación hay un departamento específico para ese tipo de casos que se comunica con los expedientes de fiscalía pero aquí lo que por lo que tú me estás diciendo que se está viendo una indemnización fíjate de responsabilidad patrimonial del estado que la tiene incluso ya el año pasado se aprobó una ley que declara la responsabilidad patrimonial y ahora se está debatiendo ahora en el código penal de por qué los ayuntamientos y no los ayuntamientos el ayuntamiento del instituto nacional está exento de responsabilidad patrimonial eso ya para otro tema pero lo que creo aquí es que efectivamente eso no significa que no pueda ser condenado los civils si el condena lo penal puede lograr la indemnización patrimonial del estado pero ahí tiene que buscar la vía penal y qué está pasando con ello ahora mismo tú sabes que casi nuestros niños nuestros niños casi van a volver a clase y la verdad que no hay cantidad de dinero en este mundo que le devuelva a ese niño a esa familia y de verdad abrazo a esa madre abrazo a esos padres a esa familia que perdieron lo más preciado que tenían y si y si las escuelas que se supone que debe de ser uno de los espacios más seguros donde nuestros niños vayan a sentirse que pueden confiar así como quizá un padre porque se supone que al final un maestro tiene que tener la vocación de guiar a ese muchacho de protegerlo de llevarlo por el camino correcto un espacio igual de seguro que sus hogares para mí es una pena y eso es una muestra de lo que está pasando en nuestro sistema educativo porque esto nosotros lo estamos hablando aquí porque ese niño falleció pero tenemos hasta canciones que nos hemos alarmado por la canción por lo que dice y como lo dice pero es un retrato de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en nuestra educación así que de verdad yo creo que todos como sociedad como país deberíamos de pedir y poner en prioridad que nuestra educación que nuestras escuelas sea un espacio seguro y sano para nuestros muchachos a pasar Juan Carlos miren esa madre tú sabes que me preocupa de eso y luego Juan Carlos solamente miren esa madre ya me mandó eso que no tiene esperanza esa imagen a mí me rompió el corazón y al final el mensaje siempre va a ser el mismo los niños pobres son los hijos de nadie son por lamentablemente esa es la verdad eso no va a suceder en otros colegios de élite eso va a ocurrir en esos colegios mira hoy esa madre está sin su hijo no tiene su niño pero no solamente eso denunciaba Casals que también hay cupos que se supone que son para niños dominicanos en las escuelas que se están quedando fuera entonces cuál es el camino para esos niños la delincuencia entonces la pobreza y la delincuencia al final va a seguir siendo un círculo vicioso porque los niños de los barrios no tienen otra opción no les dejan otra opción y en el caso de esas madres que hoy es ella y mañana puede ser cualquier otra porque a cualquiera le puede pasar porque esto sigue ocurriendo hoy en este momento mientras nosotros estamos aquí hablando de eso eso puede estar ocurriendo en cualquier colegio y yo siento yo siento que el bullying tanto verbal como ya cuando pasa a lo físico se está subestimando en nuestro país claro porque porque se subestima incluso desde los medios de comunicación el bullying hoy día se le llama ñoñería ¿cuántas personas hablan de esto? porque todos los grandes todos los adultos la mayoría de los adultos que están en los medios de comunicación insensibilizados hablan de ahora la generación de cristal ahora no se puede hacer humor con nada ahora todo es bullying ahora todo ofende ¿de quién no se burlaron en la escuela? ¿a quién no agredieron en la escuela? sí eso le costó a uno muchos años de terapia y mucho dinero el que se burlaran de uno por cualquier condición que uno tenía y hoy día en este momento hay un niño que no quiere llegar a la escuela hay un niño que no quiere llegar a la escuela y en este me refiero al caso de la escuela Panamá pero se sabe por quién no quiere ir a la escuela ese niño en la escuela se sabe quién es el fascineroso en la escuela se sabe quién es el tigre gallo el macho el que se burla de la muchachita del afeminado del gordito del morenito y eso es lo que yo propongo aquí por eso es que me dicen que soy ñoño y que pertenezco a la generación de cristal porque realmente tenemos que pararlo y nos toca a nosotros desde los medios de comunicación no hacer chistes con ese tipo de cosas no burlarnos de los demás no porque usted sea calvo tiene derecho a burlarse de un calvo ¿usted sabe por qué? porque usted no sabe cómo ese calvo está llevando su pérdida de cabello usted no tiene ningún derecho y todos debemos sensibilizarnos en cuanto a eso porque no nos da derecho el hecho de que nosotros hayamos curado o que tengamos más violencia que usted no nos da derecho a burlarnos de ningún otro y que la asociación de padre y madre hagan su función porque a partir de ahora cabe que traiga un caso te voy a preguntar ¿qué asociación hay ahí? claro a partir de ahora las asociaciones se van a tener que poner los pantalones o cierren esa vaina porque parecería que están para arrubicar lo que dice la directora nada más claro y cuando hablamos de normalizar la violencia comienza desde ahí comienza de ese contenido que se ve que luego entonces se repiten los padres y luego los niños lo ven como una forma normal de comunicación y qué triste que esos padres que tienen que salir a trabajar no pueden confiar en esos planteles escolares para poder guiar y mucho menos ese presupuesto tan grande de educación que nosotros tenemos no solamente debe de incluir unos maestros con una vocación de guiar y de proteger a esos niños sino también nosotros necesitamos necesitamos psicólogos en las escuelas nosotros necesitamos de verdad por favor un espacio donde el niño se pueda sentar a conversar el problema es Gaby es que óyeme el problema es el siguiente es que uno dice tiene que haber psicólogos pero están esos psicólogos realmente capacitados para guiar a esos niños si orientadora que se capaciten en el camino está realmente los profesores de hoy están preparados para educar a esos niños cuando los mismos profesores van con unas lagunas grandísimas a los colegios algo algo peor es nada algo algo peor es nada y se da ahí en ese caso sí pero en nuestras escuelas públicas primarias se han perdido el riel de escuela y hogar y de hecho aquí estamos haciendo alusión a las asociaciones de padres y amigos de la escuela eso ha desaparecido totalmente eso ha desaparecido porque los padres han rehuido al compromiso hablo obviamente en la mayoría de los casos no en las generalidades han rehuido al compromiso y van y le tiran los muchachos a las escuelas como guardería como guardería como armacén de tener muchacho y no pasan por esa escuela a que coman y cuando lo llaman cuando lo llaman a esa escuela pocos van conozco las realidades de los barrios las asociaciones de padres y amigos de la escuela que era como se llamaba antes y se sigue llamando han desaparecido hay otro elemento también en nuestros barrios y que se da ahí de manera permanente en esos alrededores de la escuela panamá que se estaba abrito y donde ocurrió el hecho y es que las bandas de los barrios tienen célula en las escuelas las bandas de los barrios reclutan a muchachos que están en el liceo para que hayan para que haya delincuencia común en las escuelas y también para que salgan de ahí de esa escuela reclutados a ser parte de esa banda hay un tercer elemento y que brilla por su ausencia que es la escuela la policía escolar la policía escolar está prácticamente desaparecida de hecho el otro día Miguel Ángel Hernández Ángel Hernández sacó la policía escolar cogió un pique con tu vaca sácame a toda esa gente ahora puso adultos mayores y solamente permite que estén fuera del plantel no dentro pero no es como pero día una día una no eran escritos al ministerio incluso debería ser pagos primero no por la policía pero el cambio de eso que decir porque estaban presentes cuando arrancó la policía escolar y en los años subsiguiente existían dos y tres agentes que estaban en las afueras de la escuela esperando que los estudiantes salgan o cuando entren para que no existiera este tipo de violencia e incluso dentro de las escuelas sin armas de fuego obviamente pero ya eso desapareció de hecho hace algún tiempo yo estaba en Bonao y conversaba con la directora de un plantel y con un director de distrito y me decía para el distrito escolar entero hay solo asignado 12 policía escolar oye eso 12 policía escolar para un distrito escolar gigante como en el caso de Bonao en el portal del ministerio de educación educando punto edu punto do es un portal no se si del ministerio de educación me corrido yo dice que conforme al artículo 185 de la ley de educación número 66 guión 97 en cada institución educativa se construirá o constituirá una asociación de padres madres tutores y amigos de la escuela APMAE yo sabía que tenían unas siglas muy famosas con la finalidad de apoyar directamente a la gestión del centro educativo miren esto yo sabía que tenía algún peso mayor y que tenía que haberla es por ley que tiene que haberla o sea que las hay pero me he dado cuenta pero en práctica desaparecido bueno pero me he dado no han desaparecido el problema es que ahora lo que hacen es rubricar todo lo que diga la directora no hay un una asociación un APMAE como se dice de que que sea crítica que sea vigilante que preserve que tenga como como educación como objeto principal al niño y no a estar bien con la directora con el director y eso es lo que está pasando en instituciones como la como la escuela de Panamá porque cuando tú vas dos veces si tú vas dos veces es que ese papá es muy ñoño y que entonces todos los padres se asocian a la directora no y le tratan mal le tratan mal al muchacho al papá que jode mucho le tratan mal al niño ya me entendiste por lo menos por padre por ser padre usted debió entender que ese niño iba donde te iba golpeado que ese niño fue lanzado de una escalera no fue fue empujado después que cayó cogieron unos tubos en un tubazo son delincuentes y no hay una enfermería en esa escuela y no hay cámara de seguridad en esa escuela hay una parecida yo quiero ver la querida completa que fue lo que hicieron yo termino diciendo a los jueces de que hoy ustedes tienen la responsabilidad de hacer un antes y un después y que después de un año esta madre que tiene ese cuadro de su hijo en vez de un cuadro de honor un cuadro de que se graduó del año pasado tiene un cuadro recordando ayer un almanzar y que hoy hoy por hoy después de más de 30 niños que han sido porque es el problema 25 niños han sido asesinados en escuelas por compañeros el último fue que les hace un brazo usted se recuerda que un estudiante le puso y después el machete en el metro también el olor de la sangre delincuentes con uniforme son delincuentes hay que hacer una referencia y sin caer como va del diablo pero bueno hace la distinción porque hay que hablar con datos busquen hacer lo que dice el profesor de Otto Guilotox el ideólogo del método Harvard y ahora mismo lo que más importante del mundo se llama Jordan Peterson cuando se habla de bullying no se habla de violencia la referencia del bullying es un filtro social pero es una violencia casi ya cuando se dice violencia es otra cosa porque eso es agresión pero el bullying que sufrimos y que todo el mundo lo ha vivido es una depuración de filtro se hace por calidad y por condición hay uno que es chiquito pero es más inteligente que el que es deportista el deportista le pasa la tarea al chiquito pero el chiquito le pide al deportista que lo junte con él para ser cool hay una que es la más bonita hay una que es la más popular hay una que es la que más amigo tiene hay una que es la más riquita hay una que no y ese filtro social es lo que va condicionando cualidades que dice él tú no puedes crear hojas polimorfas en el mundo uno de viejo ahora en las empresas en los negocios entre amigos hay bullying y te relajas incluso el relajo los relajos evolucionan yo te relajo abajo porque yo tenía un carro más duro que el tuyo yo te relajo porque tengo un yate y tú tienes un bombardier y tú aparte tienes entonces una casa en florida yo tengo una en milán entonces el bullying en sí como tal siempre será un filtro social eso no hay forma de regularlo ahora lo que sí establece y hay forma de medirlo como dice Otto Guilotos que son las condiciones de educabilidad ¿qué son las condiciones de educabilidad? son las referencias que no pueden ser medidas en cordia a una misma sintonía o a una misma igualdad de estudiantes un muchacho del Luis Muño que te saca un A no te vale igual no puede medirse igual que un muchacho de un liceo de Bánica que te saca una B o una C esa C puede ser hasta más valiosa que esa A por la condición de educabilidad porque ese muchacho que es Luis Muño tiene luz 24 horas tiene internet tiene mecatrónica profesores preparados te ha desayunado te ha comido tiene un buen uniforme tiene su instrumento tiene su iPad el muchacho de Bánica que saca una vela con papel lloviendo una vaina te saca esa C que vale más que esa A y en esa referencia es que se mide hay una película muy buena búsquenla que se desarrolla en uno de los barrios más peligrosos en Estados Unidos que es Compton en Los Ángeles que se llama Dangerous Minds que es con Michelle Pfeiffer ella es una profesora de I League o sea que tampoco que de Estados Unidos al igual que aquí se establecen distritos por condiciones dígase que tú prefieres vivir hay padres que tienen residencia en New Jersey en cierto distrito de New Jersey o en Williamsburg abajo en Nueva York que no tienen casa ahí tienen alquilado un pivobo o una caseta para poder registrarse en la escuela de esa comunidad y no mandar su hijo al Bronx ni mandar su hijo a Harlem entonces esta profesora que está dando clases en una de las mejores escuelas le hacen un reto de como que esos muchachos que estaban en esa escuela eso no había nada que hacer con esos muchachos esos muchachos estaban perdidos y no había nada que hacer con eso y ella asume el reto y ella lleva un método de interacción con esos estudiantes allá que aunque quizás no todos lograron enderezarlo pero cambia el esquema le da operanza oportunidad o sea que un profesor logró reducir la estadística primero de deserción escolar de embarazo infantil y de violencia en la escuela por un método enseñado o sea que se puede cambiar ese esquema pero hay que tener una determinación de profesores preparados para eso eso que tú dices es verdad pero también ahí es que entra la supervisión como el acompañamiento de los padres y de los profesores porque yo sí recuerdo que el bullying siempre ha existido pero tú tenías a tu papá y a tu mamá diciéndote sí pero no le digas sí a fulanito sí pero espérate y ahí comienza como ese filtro tú date cuenta que es verdad nosotros uno con otro uno se da acuerdo pero después tú aprendes que en la vida hay límites y que tú también tienes que cuidar los sentimientos de los demás porque ese bullying va evolucionando cuando tú te das cuenta que tú no tienes que tener límites para muchos de esos muchachos comienza dándole cuerdas y luego entonces van empujando van empujando y luego se convierte en violencia porque los límites tienen pues un código administrativo está dentro de las escuelas la escuela está hecha no para que si papá mamá te diga lo que no tiene que hacer o no en la escuela aunque papá no te diga lo que tiene que hacer hay reglas como una cárcel el director tiene lo que se llama potestad sancionatoria o sea que un director que por cierto ese es otro tema que tenemos que revisar porque hasta en las escuelas privadas en la elite pasa mucho eso mi hermano es maestra es una de las mejores escuelas de este país y ha tenido problemas con estudiantes que le han tirado hasta lápices le han tirado hasta macotas y no hay forma de sancionarlo pues los papás son demasiado poderosos cuando van a decir que no pero eso son cosas muchachos o sea hay un tema de potestad sancionatoria que se ha perdido han parado en una falsa interpretación de un derecho universal como es la educación entonces eso hay que regular por la escuela si tiene controles le pueden decir tú hiciste esto detención o suspendido o trabajo los sábados o te expulso que ese otro por ser un muchacho en la escuela tiene que ser más de uno al lado tuyo antes lo hacían por sospecha bueno esperamos pues que en adelante como dice Jenny antes de ser tutor perdón antes de ser orientador profesor véase como padre y que un niño viene donde ti llorando olvídate que tú eres profesora ponte que porque para yo terminar y siempre lo voy a recordar y los niños señores son niños en estos días me dijo la ñoña quiero ir para ella saludar a Gaby porque una situación penosa la ñoña no quería ir a la escuela ese fue el primer detonante y Gaby y Chary tú me has dado un audio que tal vez es la hora que la ñoña lo tiene ñoña olvídate tú eres la niña más bonita tú eres una morenita bonita vea tu escuela y si y eso se le ha quedado marcado ahí a la ñoña que siempre me pregunta por Gaby y me pregunta por Chary el primer detonante era que la ñoña no quería ir a la escuela la morenita decía tú eres una pretica tú eres una haitiana aquí hay que y la ñoña se sentía un poco afuera y de verdad las amigas eran de color blanca muy bonita con el pelo entonces igual que tu ñoña que eres bella el año Gaby mandó un audio bonito yo me escucha esto y también la doctora y yo sí le puedo decir que soy testigo de eso que yo no sabía cómo manejar la situación porque Hansel no quería ir a la escuela imagínate el detonante fue que yo no yo quería ir a la escuela y fue que yo comencé que extraño porque la niña enferma con la escuela y es que ella me explica una amiguita y dice que empiezas que cabello malo y ahí comenzó a sentirse deprimida y por eso te agradezco siempre eso no podemos hermanito